Apenas han pasado unos meses desde el inicio de 2022 y ya hemos disfrutado de algunas de las mejores propuestas no solo de este año, sino de la historia del videojuego. Y ya sabíamos que a lo largo de estos 12 meses íbamos a tener una buena colección de imprescindibles. Es por eso que en Bandal hemos querido recopilar los mejores juegos de lo que llevamos en 2022. Porque ellos nos han sorprendido superando nuestras expectativas más optimistas. Y por cierto, dadle un fuerte like si os apasiona el mundo de los videojuegos. Suscribíos, dar a la campanita y visitar nuestra web para estar al tanto de las últimas noticias, análisis, reportajes y guías. Gracias por confiar. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Puede que Leyendas Pokémon Arceus sea uno de los más arriesgados que hemos visto jamás en esta franquicia. Lo bueno, que ha salido genial. No era sencillo, si nos paramos a pensarlo, coger la tradicional fórmula Pokémon y reconvertirla en un juego de acción en tres dimensiones en grandes escenarios abiertos, placados de criaturas y además cambiar el combate por turnos hacia un enfoque mucho más directo en una completa declaración de intenciones para el nuevo rumbo de la saga. Es cierto que tiene sus estrecheces, sobre todo a nivel gráfico y de rendimiento, pero en su conjunto es una experiencia mágica y adictiva. Sifu es desde ya un completo imprescindible para los amantes de las peleas brutas, con peso, en las que cada golpe cuenta. Lo nuevo de Slock Lab coge las bases de su anterior propuesta, Absolver, y las lleva a un nuevo nivel combinando dos géneros tan peculiares como son el beat'em up en tres dimensiones y el rock-like. El resultado de esa mezcla es un exigente título de acción que nos fuerza a estar muy concentrados durante el violento recorrido de venganza que protagonizamos. Un camino en el que tendremos que memorizar y aprender cómo pelean nuestros contrincantes para tratar que no nos derroten antes de llegar al final. Cada vez que lo hagan, sí, nuestro personaje irá envejeciendo. Holy Holy World ha sabido ofrecer una singular aventura de skate en perspectiva lateral que se adapta perfectamente a cualquier tipo de jugador. Los más competitivos seguirán encontrando una obra de controles minuciosos a los que tendrán que cogerle el tranquillo para sumar puntos truco a truco y colocarse en lo más alto de la tabla. Mientras que quienes busquen una experiencia más relajada podrán sacar provecho de su nueva faceta aventurera para completar misiones, explorar escenarios, desbloquear nuevos atuendos y en general disfrutar del viaje que se extiende a lo largo de varios mundos y niveles. Su renovado apartado gráfico es bestial. Vamos con The King of Fighters XV, puesto que ha conseguido pulir algunos de los problemas técnicos que tenía su predecesor, con ciertos aspectos gráficos o relacionados con la conectividad, al mismo tiempo que ha sabido mantener la esencia que hace buena a esta saga. Un carismático y variado elenco de personajes, una curva de aprendizaje asequible al comienzo y una experiencia profunda y satisfactoria para los más habilidosos a los mandos. Es un videojuego que presta diversión a raudales. Quizás se echen en falta algunos modos para un jugador. Total War Warhammer 3 supone el cierre de una trilogía muy especial para los amantes de los juegos de estrategia fantástica, un final idóneo para una franquicia de Creative Assembly que ha adaptado al videojuego desde el cariño y el respeto propio que un fan de Game Workshop le profesa a Warhammer Fantasy. No es que sea una entrega especialmente revolucionaria, pero sí cuenta con las suficientes novedades añadidas, además de ciertos ajustes y retoques, como para considerar que es la más pulida de las tres. Es una obra única, un cierre por la puerta grande. Horizon Forbidden West tenía la difícil misión de ampliar las bondades de la primera entrega en muchas y nuevas direcciones, algo que Guerrilla Games ha conseguido casi sin despeinarse. Esta nueva aventura de Aloy expande el mundo posapocalíptico en el que se enmarca dándonos nuevos espacios que explorar y nuevos estilos de juego que multiplican las virtudes del primer título. Es una completísima secuela que perfecciona aquellos aspectos que ya destacaban del primero y refuerzan la propuesta con nuevos horizontes que dejan claro que el mundo de Horizon tiene mucho que ofrecer. Y por supuesto, es un imprescindible de PlayStation. Oh sí, Elden Ring ha necesitado poco tiempo para convencernos de que esa combinación es un completo acierto, convirtiéndose en uno de los videojuegos mejor valorados de los últimos años y todo un éxito de ventas a nivel mundial. Sus virtudes, que son muchas, se esconden entre los recovecos de unas tierras intermedias plagadas de sorpresas y secretos inesperados. Una obra colosal que gracias a su estructura abierta nos permite interactuar con el mundo de la manera en lo que deseemos. Nuevos sistemas y mecánicas a la clásica fórmula del estudio japonés, con ese enfoque desafiante que lo hace tan épico. Un poquito de carreras en Gran Turismo 7 podemos disfrutar de uno de los mejores simuladores de conducción de los últimos años. Toda una oda al mundo del motor y un completo homenaje a la historia de los coches. Los amantes de este sector podrán disfrutar de un museo vivo que nos permite embobarnos mirando nuestros vehículos favoritos, modificarlos tanto a nivel estético como de estadísticas y conducir durante horas en una amplia selección de circuitos variados. Se consigue así una experiencia muy realista para todos los sentidos. El sentimiento de estar conduciendo en la vida real está ahí, potenciado por supuesto con este magnífico acabado audiovisual. Vamos con Triangle Strategy, que se ha llevado el género del rol táctico por turnos hacia un enfoque mucho más relacionado con las aventuras conversacionales. De esa manera nos coloca en una posición protagonista dentro de una narrativa ramificada, en la que tendremos que tomar decisiones peliagudas que desafiaran nuestras convicciones ideológicas. Eso sí, mientras que el título de Arding destaca por esa construcción del mundo ficcional y la importancia de las elecciones que tomamos, en otros campos también tenemos el propio sistema de combate por turnos y la espectacular banda sonora. La primera impresión que nos ofrece Tunic es la de ser un coqueto juego de aventuras de corte independiente, muy inspirado en los Zelda clásicos tanto a nivel mecánico como en lo que respecta a su adorable apartado artístico. Sin embargo, a medida que avanzamos en la experiencia, esta va desvelando nuevas aristas insospechadas, el combate al estilo Souls y su crítica trama, idioma inventado incluido, con las capas más visibles de este conjunto que no para de sorprendernos. Esa es la clave de este juego, en realidad maravillarnos a cada paso que damos, con cada nuevo descubrimiento que realizamos y cada nuevo atajo desvelado. Una preciosa aventura. Con Kirby y la tierra olvidada, Hull Laboratory ha abordado una aventura en la que por primera vez podemos controlar a la bolita rosa en escenarios tridimensionales diseñados con un esmero impecable, siempre con la idea de conseguir un resultado tan estimulante como accesible para todo tipo de audiencias. A lo largo de entre 6 y 8 horas que puede durar una partida normal, nos vamos a encontrar con un mundo repleto de plataformas, puzles, acción, exploración y combates contra jefes finales que saben sacarle partido a las características y poderes especiales de este querido personaje de Nintendo. Y estemos Book 2. Ya la primera entrega de la serie de Polyarc demostró que las posibilidades de la realidad virtual tienen todavía mucho que ofrecer más allá de las propuestas habituales, pero con este título nos ha quedado todavía más claro. En esta aventura nos reencontramos con Quill, para explorar nuevos escenarios en un mundo precioso plagado de personajes carismáticos. Es una entrega que se centra en ofrecer una experiencia de mayor nivel, basándose en las buenas decisiones del primer juego, y solo con eso ya consigue convertirse en un imprescindible para los poseedores de una PS realidad virtual. Un Lego Star Wars de Skywalker Saga. Y es que esta saga cinematográfica tiene muchas y muy buenas adaptaciones al mundo del videojuego, pero ninguna tan ambiciosa como este título. Se trata de una reinterpretación de todas las películas de la Guerra de las Galaxias, desde la trilogía original hasta los tres últimos episodios, por lo que podemos vivir los momentos más memorables de la franquicia cinematográfica controlando a los más de 300 personajes de los que dispone y disfrutando del peculiar sentido del humor de los juegos de Lego. A eso hay que sumarle una enorme variedad de contenidos, situaciones divertidísimas y un apartado audiovisual de auténtico lujo. Si el primer juego ya se posicionó como uno de los Rocklight más recomendables, este Rock Legacy 2 es todo un ejemplo de cómo llevar una secuela a buen puerto. Por un lado, mantiene la esencia jugable que nos encandiló a su predecesor, con finura en las mecánicas y la brillante idea de cambiar las habilidades del ebre protagonista en cada nueva partida, mientras que por otro, consigue ampliar la experiencia enfocándose más hacia la estructura Metroidvania y haciéndose todavía más grande, más polido, más ágil y con un apartado gráfico mucho más atractivo. Y ojo a este, no nos cabe duda de que Fire Emblem Warriors 3 Hopps es uno de los mejores musus que se han hecho nunca. Omega Force ha sabido adaptar de maravilla todos los elementos reconocibles de la saga de Intelligent Systems a su popular fórmula para ofrecernos un híbrido que funciona de lujo, y todo ello acompañado por algunos de los mejores mapas y batallas de todo el género. Una historia que se sigue con interés, personajes carismáticos, decenas de horas de contenidos y una portentosa banda sonora. Muy recomendable. Hay que reconocer que Nintendo Switch tiene unos juegazos en lo que va de año de 2022. Es el turno de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge. Es la mejor versión imaginable del retorno de las Tortugas Ninjas al videojuego. Vaya que Tribute Games no podía haberlo hecho mejor. Es una obra que desprende amor por el material original y los primeros videojuegos de esta querida serie. Sin olvidarse de aprovechar las posibilidades actuales para actualizar una fórmula clásica tanto a nivel jugable y de diseño de niveles como en lo que respecta a su espectacular apartado gráfico. Es un título que tiene todo lo que podríamos pedirle tanto como fans de las Tortugas Ninja en particular como de los Beat'em Up en general. ¡Ya sabéis, Cobabunga! Y acabamos con Neon White, donde las cartas son armas, pistolas, escopetas, metralletas y podemos usarlas para disparar o bien descartarlas para activar su habilidad secundaria siempre relacionada con el plataformeo. Todo con el objetivo de matar al máximo número de demonios posible. De alguna manera Neon White consigue bordar la mezcla entre el shooter frenético, el plataformeo parkouriano, la visual novel cargada de humor y sensualidad y el speedrunning. No lo sabemos, pero de lo que sí estamos seguros es de que no es solo un juego tremendamente original. Tiene un diseño y estética apabullante. Esto ha sido todo familia de banda, le esperamos que os haya gustado este vídeo repasando todo lo mejorcito que llevamos en 2022 y dejándoos en los comentarios si habéis podido jugar a varios de estos juegos y qué os parece, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar!